Siempre mi personalidad ha sido ser sexy y todo comenzó inconscientemente porque me encanta tomarme fotos O sea, literal, a todo, yo le tomaba una foto y le veía el arte, la cosa, la pose, ajá Entonces, pues debido a que llegué un momento en el que yo dije yo no quiero trabajarle a nadie Pues empecé a crear este tipo de contenido y crear un personaje y venderlo Bueno, mis valores más fuertes es que hago lo que me da la gana, o sea, es al momento cuando yo lo siento Trato de ser única, no me dejo llevar de, mira, pero no sé, es esto, es simplemente lo que a mí me nace Entonces me pongo bonita, empiezo a poner música, me inspiro y luego empiezo a grabar poco a poco Entonces pienso también que voy a grabar hoy, que le gustaría ver a la gente Eso es leer 300 mensajes un día y ver más o menos que la mayoría pide Y hacer ese día, bueno, hoy me voy a vestir así y voy a actuar así y voy a vender ese video Son videos que me toman más tiempo de hacerlo Hago dos a la semana Y esos son videos cool Y que mira, te vi completamente desnuda haciendo algo Sí, o sea, eso es un proceso que me ha tocado ¿Cómo lo viviste? Bueno, ese proceso fue bastante difícil de aceptarlo ¿Por qué? Porque tienes que aceptar que todo el mundo te ha visto desnuda Que cuando te están viendo así en persona No has ido ni siquiera a una cita con esa persona, pero ya te conoce Y es un proceso que uno no está acostumbrado Normalmente antes uno le ha enviado un nude a un noviecito Pero resulta que mis videos se han hecho virales O sea, no es como cualquiera piensa, no, porque eres bonita, todo es fácil No, porque yo también trabajé como todo el mundo lo hizo Hice entregas de delivery, los taxes, de todo, hechos de todo Mi primera vez con este tipo de negocio Fue cuando me empezaron a ofrecer a hacer una Snapchat Premium Estaba un momento en el que yo no tenía absolutamente nada de dinero Estaba trabajando en una oficina haciendo taxes Y entonces esa gente me propuso Mire, ¿por qué no haces esto? Yo tengo esta compañía Donde te promovemos Donde ellos tengan el medio de pago Y te hacemos la publicidad Y yo dije, bueno, lo voy a intentar Una semana a ver si me pagan Y si me pagan Dejo de trabajar Renuncio Y literal hice una semana a medias Y me, como que Un vellito ahí súper tonto Porque, ay, me enseñé una tuta y ya Y me gané como 600 dólares Y a la semana siguiente estaba renunciando Porque en la oficina Ganaba 350 semanales Y dije, acabo de ganar unos 600 dólares haciendo nada Después que me opero Que yo dije, otra vez No tengo trabajo No tengo dinero No tengo nada Agarré el OnlyFans Y empecé por primera vez A hacer contenido en OnlyFans Cuando llegó el momento de la cuarentena Yo dije, tengo full time Para dedicarme a esto Entonces, en ese momento Yo tomé el riesgo Invertí Compré una cámara Este... Y simplemente me puse aquí en la casa A grabar todo A seguir entonces A trabajar en mi Instagram Obviamente Como yo lo hago Tengo que hacer un cono Un cono donde yo traigo a la gente Al punto final Que es el OnlyFans Y es como monetizo La atención Bueno Este negocio es Tú lo manejas Como tú dices O sea Nadie va a venir a decirte Bueno, ahora que entre en el OnlyFans Los morenos Y no O sea Es lo que tú quieras Tú creas lo que tú quieras Y quien está suscrito A ti Es porque Es tu fan Y no importa lo que tú hagas Les va a gustar Particularmente No hago porno O sea No tengo Otras personas En mis videos Mis videos son solos Este... Pueden ser bailando Pueden ser un stripti Pueden ser con un juguete Con cualquier tipo de cosas Que yo considere Que me sienta bien Hay mucha gente Que se siente sola Que no necesariamente Va solamente a verme Desnuda Hay gente que quiere hablar Hay gente que necesita hablar O sea Yo hago Muchos tipos de trabajo Mucha gente Tiene Gustos Que no se atrevan A decirle a otras personas Y buscan en mí Que yo los cumpla O sea Yo no me encuentro Con nadie Mi trabajo no es ese Mi trabajo es Crearles un contenido Que le haga feliz A alguien específico De resto Pues he hecho Cualquier tipo de locura O sea Hay gente que le gusta verme Las axilas Que quiera fotos De tu axilas No hay problema Cosas así Que me he visto De colegiala Que me he visto De conejo Que les hable Mi mayor marca Ahorita Son videos hablando ¿Qué dices? Este Instrucciones Se llaman G.O.I Son gente Que le gusta Que le diga ¿Qué hacer? Entonces No es simplemente Desnudarse Y hacer un video Es Ir a la mente De las personas Que consumen Mi contenido Y Crearlo para ellos Me castigaban Porque Mi papá Me agarró El teléfono Y encontraba ¿Qué es esto? Pero no era No era para Para mostrar Sino porque me gustaba O sea Me grababa Me tomaba fotos Todo el tiempo Entonces me veía El teléfono Y era un problema Porque siempre Yo quería ser así Sexy Entonces Ahorita Es que yo Le empecé A sacar provecho De algo Que yo hacía Naturalmente Mi mamá Siempre me lo dice Indirectamente Yo te amo Eres mi hija Y no me importa Lo que tú hagas Yo siempre te voy a amar Y para mí Eres perfecta Ella siempre Le dice a mis amistades Gracias por querer A mi hija Y Y No juzgarla O sea Ella sabe Y a todo el mundo Se lo dice Como que Gracias por quererla Así Entonces eso Me parece Que es lo más grande Que yo tengo El amor incondicional De mi familia Y mis amigos Muchas personas Que lo han intentado Y no les ha ido tan bien Este Pero es porque Todo tiene su salsa secreta Todo tiene un proceso Yo pasé un año Aprendiendo Cómo realmente utilizar La herramienta que uso OnlyFans Puede ser cualquiera Patreon Cualquiera Pero llevo Me llevo un año Aprender Conocer el mercado Este Tener una estrategia O sea No es nada más Hacer el video Desnudarte y ya Realmente Para que te vaya bien Tienes que buscarle El negocio Cómo se hace De verdad De lo que sea Que tú quieras hacer Tienes que buscar Bien Antes de hacer cualquier cosa Y me tomó un año Y Por eso digo Si lo quieres hacer Yo te enseño Por mi tiempo vale Porque a mí me tomó Un año Aprender a hacerlo bien Y te puedo enseñar Cómo hacer muchísimo dinero Pero mi tiempo ahora Va a valer Bueno Lo primero Es que ella tiene que ser Una personalidad Ella tiene que enamorar Al público Porque En el momento Que tú empiezas A mostrarte En cámara Tienes que Buscar manera De enamorarlo Porque no se va a enamorar Nada más Porque necesitas Tu cuerpo desnudo A la gente Se va a aburrir Tienes que hacer algo más Tienes que ir más allá La calidad Al principio Yo empecé Con mi teléfono Y lo estuve haciendo así Hasta Los seis meses Y luego cuando empecé A hacerlo con cámaras Y actuación Y disfraces Y vestimentas Pues mejoró Y siempre ser muy constante Hay que hablar Con esas personas Mucho Cuando tú ignores A las personas No hay razón De por qué Seguir ahí Entonces Hay que dedicarle tiempo No es nada más Ser vídeo Y dejar eso ahí Estoy abriendo Como un tipo De compañía Para ayudar A crear Una ayuda Para Crear marcas Como una agencia De talento En diferentes medios No tiene que ser Mi tipo de contenido O sea Puedo enseñarte A hacer Lo que tú quieras Bien Ya yo voy a explotar Todo lo posible En OnlyFans Yo haciendo contenido Y luego ya quiero Retirarme A algún punto Y pues ya quiero hacerlo Enseñando a otras personas Bueno Yo le digo aquí A las personas Que quieran Dedicarse A lo que sea Que ellos quieran Que Lo hagan Que no piensen En Quién les va a dejar De hablar Porque esa persona Que le va a dejar De hablar No No lo va a hacer feliz Le va a hacer feliz Lo que tú puedes lograr Por ellos mismos La gente cree Que el punto El éxito Mío Es porque Me dique De desnudarme Nada más No Cada quien puede tener Su éxito A su manera Lo importante Es que lo hagan bien Y busca la manera De crecer O sea Busca el público Que le va a gustar Lo que tú quieras hacer Este Hazlo de buena calidad Hazlo con el corazón Y les va a ir bien